A ver, si hay camino de penetración a los territorios significa que la producción puede incrementar y puede venir a menos costo a la capital, ¿verdad? Pero si los caminos de penetración se destruyen significa que pasamos más dificultades para que el gallopinto pueda venir a la capital. Y otra y otra vez triunfará Nicaragua, triunfará porque hay paz, hay amor y dignidad. Y otra y otra vez triunfará Nicaragua, triunfará porque hay paz, hay amor y dignidad. Y otra y otra vez triunfará Nicaragua, triunfará porque hay paz, hay amor y dignidad. Con unidad y seguridad, en fraternidad, solidaridad, vamos todos ya en comunidad, en la libertad, vamos a ganar.